El sindicato de choferes del Ministerio de Salud Pública denuncia que persisten las ambulancias dañadas en Guayaquil, Durán y San Borondón luego de un año de que el gobierno presentara un plan para renovar la flota a nivel nacional, tratándose del 55% del parque automotor de estos vehículos en todo el país. La segunda fase de diálogos entre el gobierno y las organizaciones indígenas inició con la instalación de dos nuevas mesas de trabajo, en las cuales se tratará la criminalización de los líderes sociales que participaron en las protestas del pasado junio y aquellos que han aplicado justicia indígena. Israel y Palestina están cada vez más cerca de una gran escalada en Cisjordania. Entre acusaciones mutuas, una cadena de atentados e incursiones militares y enfrentamientos armados de los últimos meses han elevado la tensión en la zona.